La Parcelana de la Paz 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 Me acuerdo que mi mamá me llevaba a la Parcelana, ¿no? Y él se iba a hacer sus actividades, ¿verdad? Y me decía, ¿a quién te vas a quedar? Y yo me ponía a jugar a los surcos A hacer cualquier cosa Y de repente, pues me adentraba Cien metros, doscientos metros Entre la parcela Y de repente escuchaba a mi mamá que me andaba buscando No Ya Por Tú Gracias.